Veracruz, poema en piedra, carne, color y luz, puerta mayor de nuestra historia, cuna del mestizaje, heredero de una riqueza natural inigualable, es tiempo de unirnos en Veracruz en la hora nacional. Soy Ferfonsi, ya llegué con el mandado Veracruz, muy buenas noches. Este domingo 13 de septiembre me es un placer saludarles a todos y a todas. Estamos a dos días de celebrar el grito de independencia, una ceremonia distinta porque seguramente la veremos a través de nuestro teléfono celular, de la televisión, la escucharemos en la radio, también en la tableta, la veremos. Va a ser una ceremonia distinta porque debemos seguir las medidas sanitarias que emiten nuestras autoridades de salud para que pronto podamos regresar, abrazarnos, a ver a nuestros familiares, por lo mientras nos tenemos que quedar en casa. Nosotros con la jiribilla que nos distingue seguimos celebrando a México. Por eso tengo el honor de que esta noche usted, no lo dudo, se va a poner a bailar. Y esta noche en la música nos acompaña la banda que manda. Hablaremos sobre las mujeres que participaron en la guerra de independencia y les contaré cinco curiosidades que envuelven a los niños héroes de México. Arrancamos este programa. Veracruz en la hora nacional. Esta noche en Veracruz en la hora nacional queremos hablar del papel de la mujer en la lucha de independencia. Las mujeres han participado en todos los movimientos sociales y acontecimientos históricos en el mundo. Pero la historia oficial, que es contada a veces por los vencedores y en su mayoría son hombres, las han borrado del mapa. Las han invisibilizado y en su defecto han estereotipado la participación femenina en las luchas sociales. Por eso esta noche vamos a hablar de dos luchadoras sociales que aportaron mucho a este movimiento. Pero también fueron miles de mujeres las que se sumaron a esta causa. Que participaron en los combates, caminando con las tropas, alimentándolos, curándolos, aportando dinero, sirviendo de informantes y de guías. Y también hubo muchas otras que ofrecieron sus casas como refugios y dieron lucha desde múltiples frentes. No fue hasta el año de 1980 que se mencionó por primera vez en la ceremonia del grito de independencia a una mujer. Y se trata de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y les cuento un poco sobre ella. Nació en la Ciudad de México en 1768. A sus 42 años de edad, fue una de las primeras participantes en la llamada conspiración de Querétaro. Y pieza clave para el inicio de la lucha de independencia que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla. En su casa se inició el plan de guerra de independencia que se extendió desde septiembre de 1810 hasta 1821. Una vez en marcha, Josefa Ortiz de Domínguez tuvo un papel fundamental como informante a los caudillos. Cuando el ejército realista se enteró de la conspiración de Querétaro, la corregidora convenció a los insurgentes para que adelantaran la fecha de levantamiento de armas, que estaba prevista para el 1 de octubre de 1810. Pero ella no solo se mantuvo firme con la causa, sino que también tuvo que confrontar a su propio esposo, debido a que el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez pedía que desistiera del movimiento para no tener problemas o ser asesinados. Por los encierros que sufría constantemente a causa de su esposo, tuvo que avisar al cura Miguel Hidalgo y Costilla que habían sido descubiertos. Otra de las mujeres que también tuvo un papel importante fue Leona Vicario Fernández, conocida como la informante. Jugó un papel definitivo durante la lucha por la independencia de México. Trató de financiar medicinas, enviar mensajes y dinero para los insurgentes, además de darle refugio a alguno de ellos. Formó parte de una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, cuyos integrantes crearon una red de correos con Miguel Hidalgo debido a que pertenecían a la sociedad virreinal y eso les permitía tener acceso a información sobre las estrategias de los españoles para combatir a los insurgentes. También es reconocida como una de las primeras mujeres en ejercer el periodismo en México. El siguiente domingo continuaré platicándoles sobre las mujeres que tuvieron un papel importante en la independencia de México. Quédate en casa y celebra las Fiestas Patrias 2020. Vive el orgullo de ser mexicanas y mexicanos conmemorando el 210 aniversario de la independencia de México. No te pierdas la transmisión este martes 15 de septiembre a partir de las 22 horas a través de la página oficial del Gobierno del Estado en Facebook y por Radio Televisión de Veracruz. Recordemos nuestra historia y a los héroes que nos dieron patria. Fiestas Patrias 2020. Más unidos que nunca. ¡Viva México! Veracruz en la hora nacional Hoy es 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes en nuestro país. Por eso se conmemora la batalla ocurrida en 1847, en la que un grupo de cadetes del Colegio Militar, conocido como los Niños Héroes, defendieron el Castillo de Chapultepec de las tropas estadounidenses y por eso te cuento 5 datos curiosos sobre aquel acontecimiento. Número 1. La edad de los Niños Héroes. Bueno, no eran tan niños, sino más bien adolescentes. El menor tenía 14 años y el mayor, Juan Escutia, tenía cerca de 20 años de edad. Número 2. ¿Juan Escutia se aventó, se cayó o lo empujaron? Diversos historiadores aseguran que Juan Escutia no se aventó por voluntad propia con la bandera de México, sino todo lo contrario, que fue abatido por las tropas enemigas. Número 3. ¿Alumnos con mal comportamiento? Se dice que en realidad los cadetes eran estudiantes que estaban en el Castillo de Chapultepec castigados por mal comportamiento y por estar alcoholizados. Número 4. ¿Sólo fueron 6 Niños Héroes? En aquella batalla histórica había más de 800 soldados mexicanos, un centenar de cadetes del colegio militar y un batallón de 400 hombres de San Blas. El mito de los 6 Niños Héroes surgió porque durante una excavación en el Castillo de Chapultepec, alrededor de 1948, se encontraron 6 calaveras y por decreto el gobierno declaró que dichas osamentas eran de los cadetes que defendieron con valentía el lugar. Y Número 5. Bandera rescatada. La bandera mexicana en la que presuntamente se envolvió Juan Escutia, sí fue capturada por Estados Unidos en aquella batalla, pero durante el sexenio de López Portillo fue devuelta al gobierno mexicano. Ahí estuvieron los 5 datos curiosos sobre los Niños Héroes de México. Demos voz y espacio a lo mejor de nuestra tierra, nuestra gente. La entrevista de hoy. Esta noche me complace tener de invitado musical en Veracruz, en la obra nacional, a una agrupación que tiene el honor de decir que estuvo en primeros lugares en la radio en Estados Unidos y en muchas partes de México, originarios de Jalapa, Veracruz. Una bomba, una dinamita en el escenario y que, por supuesto, todos los veracruzanos me imagino que o la mayoría conocemos por su música y por su propuesta musical. Y nos acompañan, con motivo de celebración a México, en la cabina de Veracruz en la obra nacional, la banda que manda. Y le doy la bienvenida a Adolfo y Mayo, que son voces de esta agrupación con mucha historia. Bienvenidos a Veracruz en la obra nacional. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Yo soy Miego Mayo. ¿Qué tal? Yo soy Adolfo. Para servirles. Somos las voces de la banda. ¡Qué manda! Bienvenidos y, bueno, teníamos muchas ganas de que estuvieran con nosotros en el programa. Gracias. Es un placer y es un honor que nos acompañen esta noche como invitados musicales porque tienen mucha trayectoria. Al contrario, el honor es nuestro. Muchísimas gracias aquí a este espacio de la obra nacional de Veracruz. El honor es nuestro, como lo decía, y, bueno, a través de este espacio para llegar a nuestro público y, bueno, platicar un poquito de lo que es la banda que manda. Así es, mil gracias de parte de todos los que hacemos posible la banda que manda en este espacio. Les mandamos un abrazo en la distancia. Mil gracias por este espacio. A ver, comencemos. 17 años, pero tienen más tiempo como agrupación, pero hubo un cambio de nombre. Claro que sí, desde el 2003, un servidor, mi papá, mis hijos, mis hermanos, un grupo de tradición familiar. Empezamos en el 93. Yo era morro todavía. Ya lluvió. Y, bueno, en el 2003, bueno, éramos la banda Halcones, una historia que pueden checar ahí a través de las redes sociales. Y cambiamos a, por cuestiones de crecimiento estatal, nacional, internacional, pues nos tuvimos que cambiar de nombre porque el nombre que usábamos de toda la vida, pues estaba ocupado ante derechos de autor. Y cambiamos, éramos la banda Halcones, la banda que manda y dejamos el eslogan como nombre y luego le quitamos el eslogan que era, quedó al revés, ¿no? Éramos la banda Halcones, la banda que manda y le pusimos la banda que manda a la banda Halcones y luego quitamos la banda Halcones y quedó la banda que manda y de ahí es donde surgen el eslogan. Y de ahí la banda que manda para arriba. Bueno, la propuesta musical que me encanta, que es la tecno-banda. Platíquenos sobre eso. Claro que sí, el género de tecno-banda, nosotros nos criamos, nos criamos escuchando las tecno-bandas en aquel tiempo, las bandas por allá en los noventas, la reina de las bandas, la banda macho, la banda maguey, la banda seta. O sea, eran tecno-bandas. Tecno, ¿por qué? Porque en lugar de usar una tuba usamos un bajo, en lugar de usar un charciato, usamos unos teclados y usamos instrumentos sintéticos como podría ser una armónica sintética que viene del sonido de un piano, ¿no? Por eso somos tecno-banda y a raíz de eso es como nace este género de tecno-banda, este género de movimiento que a mí en lo personal me gusta mucho lo que es el género de movimiento, el género de bailar, brincar, que es lo que a los carochos nos encanta el relajo este. Adolfo, ¿cómo defines el estilo de la banda que manda? Único e inigualable. Ah, ya. No, ¿sabe por qué? Porque le damos un toque 100% veracruzano, nuestro estilo es tecno-banda, como lo acabamos de mencionar, pero 100% bailable. Nosotros como tal hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es música. Las canciones que la banda que manda hace 100% hablan de amor, de desamor, de alegría, de cotorreo. Al final del día es para alegrar a todos esos corazones que nos escuchan. Bueno, sí, déjeme decirle que si usted ha ido a un concierto de la banda que manda, coincide conmigo en que estos muchachos se la pasan bailando todo el tiempo y obviamente esa energía la transmiten al público. Hablaba sobre las canciones. Me estaban platicando que hacen covers. Este, fíjate que fue algo que nos empezó a gustar mucho desde siempre, hacer covers. Primero fue hacer covers viejitos, como por ejemplo, música, como por ejemplo, Fresa Salvaje, que es de Camilo Sexto, grabado ya por los 70s y algo. Y lo grabamos, le hicimos un arreglo como tecno-banda a modo de quebradita. A la gente le gustó mucho. Luego grabamos más covers y la pregunta siempre fue ¿por qué? Y dijimos, porque nos gusta hacer covers viejitos y rescatar la música viejita y ponerla a nuestro género, a nuestro estilo del día de hoy. Y a la gente le gustó mucho y es lo que nos ha dado como cierta identidad. Me platicaban que, y por lo que me contaban, es una banda que se ha ido adaptando a los tiempos. Pero cuando surge el fenómeno del duranguense, del pasito duranguense, una cosa muy sabrosa, ¿qué pasa con la banda que manda? Quiero que le platiquen al público. Claro que sí, fíjate que fue la banda que manda. Siempre hemos estado innovando en eso. No innovando en los covers como están pegados. Innovando en el sentido de que somos la única banda, éramos la única banda de lo que es centro y sur de la república. Entonces empezó a entrar muy fuerte el pasito duranguense y es un ritmo bastante sencillo, bastante bailador. Y a la gente le empezó a gustar mucho. Entonces decimos, vamos a grabar duranguense porque es importante que la banda que manda graba duranguense. Éramos el primer grupo que estaba por acá de este regional mexicano donde entra el género duranguense y grabamos dos como prueba. ¿Y cuáles fueron? Fueron el onceado mandamiento y mi gran noche, ¿verdad? Mi gran noche de... Sí, sí, el entonces. Y de acá, entonces, anda, Rafa, él y eso. Y jalaron muy bien, muy bien. Entonces le dijeron, oye, no, graben más, graban más. Y de ahí fue cuando ya salió Me Estoy Enamorando, luego salió Besos de Ceniza, luego Salud Te Amo, que bueno, fueron duranguenses que jalaron mucho. La de Ahora Quién, de Marc Anthony, una canción viejita, la grabamos y estuvimos como tres meses en primer lugar en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos. Gracias al apoyo del público. Y en aquel tiempo todavía no había redes sociales, sino otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Otra cosa hubiera sido. Entonces la banda que manda como tres meses... En primer lugar. En primer lugar en Estados Unidos. Sí, gracias a Dios. Arriba de grupos que se dedicaban a tocar duranguense. De hecho, andábamos en la gira, siempre nos topábamos con grandes empresas de grupos duranguenses. Nos tocó compartir escenario con todos los grupos duranguenses desde aquellos tiempos. Y nos decían, oye, pues ustedes no son ni de Durango. Dijimos, pues ahí está el detalle, que no somos de Durango, pero... Pero le ponemos corazón, me imagino. Seguro, seguro. Le pusimos como ese toque de jarocho que no cualquiera lo tiene. Solo traemos los jarochos. Ese toque como esa chispa de baile, de cotorrear con la gente. Y bueno, nos abrió mil puertas a nivel nacional e internacional. Y gracias a eso, pues, pudimos pisar tierras. Por ejemplo, fuimos a Guatemala y luego fuimos a Estados Unidos a varias giras. Entonces, llevamos la música de Veracruz muy en alto, el nombre de Jalapa muy en alto. A mucho orgullo desde nuestro municipio, que es San António de Tepetlán, acá por Naulín, con un ladito ahí nuestro... ¡Vámonos! ...cabecera. Adolfo, cuéntanos sobre el tema que nos van a presentar aquí en Veracruz, en la hora nacional. Así es. Este día estamos de manteles largos porque traemos, como tal, a nivel nacional, nuestro sencillo de este casi término de año, el cual se titula Fuentes de Ortiz, el cual pueden checar en todas nuestras plataformas digitales. Ya se encuentra en todas las habidas y por haber. Ya está el video oficial. Ya está el video oficial. Y así como tal, nuestro sencillo en todas las plataformas. Pues vamos a escuchar Fuentes de Ortiz de la banda que manda, pero preséntenlo así como si estuvieran en concierto. Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Somos la banda. ¡¿Qué manda?! ¡Uy! Les encargamos de nuestro nuevo sencillo. Se llama Fuentes de Ortiz. ¡Woo! Escúchenlo. Música. Veracruz en la hora nacional. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Música. La nuestra yo hasta moriría por ti, pero dices que no. Música. No eres mi bien caneta, ya me estás cansando. Se concreta, por favor. Música. Música. Y en la noche cuando las estrellas salen, no tienen suerte, mi amor. Te viste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, esencial para mí Porque me haces sufrir, olvidaré desde las fuentes de Ortiz La banda que manda Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como ves algo pero soy redondito en tu trampa amor Ya déjame si tú me quieres por favor Me he sufrido y me he enterado tanto por tu amor Y en la noche cuando las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Desiste de mi cabeza, no sales Y no lo digo por mamón, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, esencial para mí Porque me haces sufrir, olvidaré desde las fuentes de Ortiz Veracruz en la hora nacional Regresamos con nuestro invitado musical Nos acompaña la banda que manda para celebrar a México Y sí, se vale pararse a bailar cuando usted escuche las canciones de ellos Bueno, continuamos platicando Nos decían que el duranguense los llevó a los primeros lugares de la radio en Estados Unidos Y también en México Y bueno, ¿en qué están trabajando muchachos? Fíjate que en esto el género duranguense fue un género muy bonito Pero como todos los géneros van, vienen, van, vienen Nuestro género de cabecera siempre fue la tecnovanda Retomamos esto, lo que es la tecnovanda Y ahorita pues el tema que acabamos de escuchar Fuentes de Ortiz Es en este género, tecnovanda Y igual de la misma sintonía que agarramos Es temas viejitos, los convertimos a nuestro género O temas que están sonando Ya sea en trova, ya sea en pop, ya sea en lo que sea Los agarramos y los convertimos a nuestro género A mucha gente le gusta y a otras no tanto Pero bueno, se hace el mejor esfuerzo Y muchas veces, ¿sabes qué es lo que nos ha pasado? Hemos tocado escenarios muy importantes a nivel nacional, estatal Y nos han dicho, como una banda del sureste Pisando estos escenarios y nosotros pues sí Poniendo muy en alto Hasta 50 mil personas le han cantado Fíjate que tuvimos, creo que el récord fue en Puebla En el Estadio Cuauhtémoc cuando había 68 mil Dijeron la radio de ahí Entonces, si era, pues uno no va a contar Pero nada más había todas las ganas llenísimas, llenísimas Y fíjate que fuimos uno de los grupos que A mucho orgullo lo podemos decir De los grupos que íbamos a, por ejemplo A cadenas de radios poperas Le llamamos poperas, por cierto que su género es pop Entonces fuimos como a cinco cadenas nacionales de pop Donde metían a la banda que manda Como un intermedio entre los grupos pop Y la banda que manda tocaba tres canciones, cuatro Y ya porque era otro público, era otro género Pero sin embargo nos tocó estar en esos Y los recibían bien, por supuesto Sí, gracias a Dios Y nos tocó la fortuna de que toda la gente Bailaba, brincaba, se nos aventaba Y se armaba muy buena fiesta Eso es lo fabuloso de la banda que manda ¿Cuáles son los valores de la banda? ¿Cuáles son los valores que los definen como agrupación? Pues siempre cantarle al amor, al desamor Pretendemos no caer en cantar Pues corridos que hablen de armas No nos gusta jamás, pues no sé Alucir a lo malo A la violencia La música de la banda es alusiva a la diversión Siempre, es lo que los valores que queremos tener Y otro valor muy importante es nuestro público La banda que manda se debe a nuestro público Estamos para servirle a nuestro público Y todo lo que hacemos es pensando en nuestro público ¿Qué puede esperar una persona de cuando va a un concierto de ustedes? ¿Qué espero yo? Alguien que nos esté escuchando y que diga Se va a presentar la banda que manda ¿Qué le espera? Primero que nada, desde que llegamos Porque llegamos mucho más antes de la presentación Pueden acercarse a nosotros Tomarnos una foto Echar la platicada Echarnos un refresco Y al final del día A la hora de estar en el evento ya en el masivo Cuando estamos arriba del escenario Pueden convivir con nosotros Pueden bailar con nosotros Pueden subirse al escenario Muchas veces se nos complica Porque hay personas detrás de ese evento Vamos a decirlo Organizadores Organizadores La seguridad del evento Que se nos complica muchas veces Pero sin en cambio Nosotros pues somos muy extrovertidos Y nos bajamos donde está la gente Cantamos con ellos Bailamos con ellos Y siempre con esa función La gente que espere divertirse Cuando vea un evento de la banda que manda Que se va a ir a divertir Es lo que puede esperar una gente Divertirse Bueno, le platico público conocedor Adolfo y Mayo son las voces Los cantantes de la banda que mandan Que me están acompañando en esta entrevista Y yo les quiero preguntar personalmente ¿Qué les inspira a hacer música? En primer lugar Nos inspira el público Que como te repito Es nuestro motor Y en segundo lugar El apoyo de nuestras familias Que son las que están detrás de nosotros Y siempre son las que nos cargan De batería, de pila Y de repente hay eventos No tan buenos Que llegas un poquito aguitado Tiene tiempo que no nos pasa Gracias a Dios Pero cuando en su momento pasaba Este Pues es la familia La que nos inspira Mira, échale gana No te aguites Esto así es Y dale para adelante Mi jefecita y mi jefecito Son los primeros que siempre Nos han inspirado en la banda Mi papá Don Romualdo El jefe de la banda Y mi mamá Mago Los pilares importantes de la banda Son los que siempre nos hicieron Mi papá Toda su vida fue músico Y bueno Es una carrera Inspiratoria En la que yo me inspiro Para seguir adelante Y en el apoyo De los que estamos detrás De la misma banda Y para ti Adolfo ¿Por qué no aprovechar este don Que tal vez Dios nos dio? ¿Y por qué no puedes compartirlo? La música es para compartir No para competir Y siempre estamos muy agradecidos Con toda esa gente Que comparte nuestra música Que nos ve en nuestras redes sociales Y que hacemos todo lo posible Para seguirle dando eso Más música Qué bonito Bueno, a ver Ya para finalizar ¿Dónde los podemos seguir? En sus redes sociales ¿Dónde los podemos encontrar? Así es En nuestras redes sociales En Facebook Nos buscan como la banda que manda Ahí tenemos nuestra fanpage Donde nos pueden dar un like Nos pueden seguir Estamos subiendo videos Constantemente Cada 15 días Estamos subiendo un video Acabamos de grabar Un disco del recuerdo Que se llama Las joyas de la Tecnobanda Volumen 1 Fueron 10 canciones Y le hicimos video musical A cada canción Y Fuentes de Ortiz Fue el onceavo Que se fue video oficial El cual como tal Es el más reciente Que tenemos próximamente El 9 de octubre Vamos a lanzar El segundo sencillo De este año Se va a llamar Este dolor En Instagram Nos pueden encontrar Como la banda que manda oficial En Twitter Arroba LBQM Guión bajo oficial Y en YouTube Ponen la banda que manda Y ahí están todos nuestros videos Pues ya dichas Las redes sociales Ya para buscarlos Igual poner musiquita Para amenizar la fiesta O la reunión O estar en la casa Cuéntenme sobre La última canción Yo sé que no es feliz Bueno yo sé que no es feliz Es el sencillo anterior Y ahora Fuentes de Ortiz Porque esto se va manejando Así por sencillos Un sencillo oficial De la banda Dura tres meses Te comentaba Que perdón Que me salga un poquito Del tema Hicimos este Homenaje A joyas De la Tecnobanda Porque son las canciones Que nos dieron identidad Ya por los 90 y algo Y quisimos hacer canciones De ese tipo Y son tal cuales Las grabaron las Tecnobandas De aquellos años Así las hicimos Pero con Pues con las voces De un servidor Y de aquí De mi compañero Adolfo Y bueno A la gente le están gustando Te comentábamos Que hicimos un video musical De cada una Hicimos Durante esta pandemia Hemos hecho 11 videos 10 musicales Y un videoclip Vamos a hacer otro Primeramente Dios Y viene el volumen 2 De las joyas De la Tecnobanda Que son otras 12 o 13 canciones De las cuales Vamos a hacer musical También primeramente Dios De cada canción Para que la gente Tenga mucho que escuchar De la banda Y yo no sé Que es feliz Cuéntenme sobre la rolita Yo sé que no es feliz Es un tema viejito De aquellos ayeres Del señor Leodán En el cual Como homenaje Y poniéndole el toque De la banda que manda Hicimos convertirlo En cumbia Para que baile la gente Vámonos También lo pueden escuchar En nuestras redes sociales Y verlo Muchas gracias Adolfo Muchas gracias Para servirle Mayo Por acompañarnos en Veracruz En la hora nacional Y por ser nuestros invitados musicales Celebrando a México Este mes Vamos a escuchar Ya para finalizar Yo sé que no es feliz De la banda que manda Aquí en Veracruz En la hora nacional Ritmos y voces Que nos hacen vibrar Música Veracruz En la hora nacional Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Si no la veo más La banda que manda Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven Ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Conoce el semáforo regional de COVID-19 para regresar de forma responsable a la nueva normalidad Semáforo rojo Se reanudan únicamente las actividades esenciales junto con hoteles y restaurantes al 25% de su capacidad Semáforo naranja Se reanudan actividades en cines, teatros y centros religiosos al 25% de su capacidad Hoteles, restaurantes y centros deportivos al 50% y supermercados hasta el 75% facilitando el acceso a solo una persona por familia Semáforo amarillo cines, teatros y centros religiosos con acceso al 50% de su capacidad y hoteles restaurantes plazas centros deportivos y peluquerías hasta el 75% Semáforo verde Se reanudan todas las actividades con normalidad Ubica el color de tu municipio en coronavirus.veracruz.gov.mx y conoce los detalles Veracruz Gobierno del Estado Veracruz en redes sociales Facebook Veracruz en la hora nacional Twitter Arroba Hora Veracruz Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la hora nacional Gracias por acompañarnos todos los domingos Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Veracruz Buenas noches El encuentro de nuestras raíces a través de la radio Los esperamos la próxima semana en Veracruz en la hora nacional Buenas noches Veracruz Buenas noches Veracruz